Remixeando DJ Lore Bomba A doma de portõu Tava nevegare Ai, 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 ai A t加入 n' da diufacia De tiite un sonho Estaba a veras o mal Cuando me fui portar Yo estaba a navegar 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 No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas 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 Remexeando DJ Lore, Bombax